¡Rosario! ¡Ahí te da esta canción pa' que te la aprendas! Tanto tienes, tanto vales Esa es la ley de la vida Y el que no tenga dinero Del mundo que se despida Si Dios costó treinta duros ¿Cuánto valdrá nuestra vida? Ay corazón de apeso Yo tanto que te quiero Corazón Y salir con eso El cariño no es cariño Cuando se le pone precio Y a mí me enseñó la vida A pagarlo con desprecio Porque el que compra cariño Es porque ya va pa' viejo Ay corazón de apeso Yo tanto que te quiero Corazón Y salir con eso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.